Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión. En esta sesión les voy a explicar sobre el tema de balances de materia y energía en sistemas abiertos. Esta sesión corresponde a la semana número 10 del curso. Este tema es muy interesante, ya que a nivel industrial, en el cual todos los días se tienen que hacer balances, principalmente de masa, y también, en segundo plano, el de energía. El balance de materia nos va a permitir, por ejemplo, saber nuestra producción del día, de turno o de la guardia, dependiendo las horas o el tiempo que trabaja la empresa. Y el balance de energía para ver el tema del consumo, y también es muy importante porque se nos va a permitir determinar la masa del material o de la sustancia, que va a ser el calentamiento o un fríamiento. Muy bien, sin más preámbulo, iniciamos con el desarrollo de este tema. Saber es previos. ¿Qué es sistema? ¿Qué es un proceso? ¿Cuál es la diferencia entre un proceso unitario y una operación unitaria? ¿A qué se refiere el balance de materia en estado estacionario? ¿Cuál es la finalidad de la ecuación general de balance? Estas preguntas son preguntas claves y que forman parte del debate, recuerden, chicos. ¿Correcto? Bueno, la problematización, con la pregunta a la cual se inicia el debate es, ¿por qué no se aplica el balance de materia al volumen? Un interrogante muy interesante y espero la participación de todos el día de clase. Luego de la sesión. Para terminar la sesión, ustedes van a conocer los principios de conservación de masa y energía. En este punto vamos a observar estos temas a modo general, ¿correcto? Porque más adelante, en el siguiente ciclo, ustedes van a llevar prácticamente el curso en sí de transferencia de materia y energía. Bien, como toda clase, un video de motivación referente al tema, para que ustedes puedan conocer la importancia con la aplicación de este tema a nivel industrial. ¿Qué es proceso y proceso industrial? Bueno, un proceso es una serie de acciones, operaciones o tratamientos que produce un resultado a modo general. Un proceso industrial, obviamente ya está enfocado al sector productivo, ¿no? Entonces, un proceso industrial se define como el conjunto de operaciones y procesos unitarios para transformar insumos a productos mediante el empleo de equipos y manos de obra apropiadas. Es una combinación de operaciones y procesos unitarios donde, obviamente, el ser humano también va a formar parte en el control de tipos, en el control del proceso, ¿no? Lo cual va a permitir que cierta materia prima que se desea procesar, al final se obtenga un producto. Si bien es cierto, hoy en día la mayoría de procesos o empresas, obviamente, buscan o están buscando automatizar su proceso. Las grandes empresas, como el sector minero, petróleo, obviamente ya parte de sus procesos están automatizados. Pero, de todas formas, siempre hay la intervención de la mano de obra, que es muy importante también. Dentro de un proceso productivo, se tiene, bueno, la producción, el transporte, el consumo y el reciclado. Estas cuatro etapas y la interacción entre la producción, el impacto y el transporte, ¿no? La distribución, consumidor, desecho, reciclaje, materia prima. Todo este ciclo, todas estas etapas, la continua interacción entre los ocho factores mencionados, es la base para los procesos. Operaciones y procesos unitarios. Las etapas de un proceso industrial son actividades unitarias, donde se dan cambios físicos, transformaciones químicas, vamos, de acuerdo a determinadas condiciones, a presión, temperaturas y otros. Es decir, cuando se habla de un cambio, donde tienen que ver los cambios físicos, se habla de una operación unitaria. Un proceso unitario implica un cambio en la estructura de la materia prima. ¿Para qué? Para obtener un producto. Entonces, a eso se le llama ya transformaciones químicas, lo cual implica reacciones químicas. Un proceso puede tener ambos, ¿no? Un proceso unitario y una operación unitaria, o pueden ser de manera independiente, ¿no es cierto? Existe un rendimiento, una conversión y una selectividad, dependiendo de la actividad unitaria que se realiza. El rendimiento, obviamente, siempre dentro de un proceso se busca el rendimiento máximo, ¿no? Pero a nivel industrial, a nivel real, es... Bueno, se desconoce un rendimiento al 100%, los rendimientos van a depender de las pruebas que se hagan en el laboratorio, obviamente. Por lo general, a veces, los rendimientos 85, 90, ¿no? 92. Eso va a depender de las pruebas que se hagan antes de dar inicio a un proceso, ¿no? En general, un proceso químico se puede descomponer mediante una secuencia de diagrama de bloques, estableciendo relaciones entre las operaciones llevadas a cabo con su correspondiente bloque. En este curso, se va a tener en cuenta el diagrama de bloques, ¿correcto? Pero más adelante a ustedes se les va a enseñar el uso de los diagramas de flujo, ¿no? Por ejemplo, tengo materia de espirma entre las operaciones físicas, luego reacciones químicas, operaciones físicas de separación microbial. Este diagrama es diagrama de bloques. Porque simplemente nos menciona, a grosso modo, la operación o la etapa, ¿no?, del proceso. Pero cuando ustedes observan un diagrama con los equipos netamente, ¿no?, involucrados en el proceso, es un diagrama de flujo ya del proceso. Sistema. Un sistema se refiere a cualquier porción o la totalidad de un proceso establecido específicamente para su análisis. Por ejemplo, en este caso, ¿no?, un sistema puede contener un subsistema y hay componentes, ¿no? En este sistema hay entradas, hay salidas, hay una relación con el entorno. Obviamente en clase ya también se les va a especificar mediante el desarrollo de problemas, cómo diferenciar, ¿no?, un sistema del proceso o un sistema específico. Un sistema está relacionado con el entorno, ¿no? Por ejemplo, si hay ingreso de materia y hay salida de materia, y a la vez hay transferencia de energía, se habla de un sistema abierto. Porque hay entradas y hay salidas de materia y también transferencia de energía. Ahora, un sistema en donde no hay ingreso ni salidas de materia, pero si hay entrada y hay salida de energía, se refiere a un sistema cerrado. Cerrado porque no hay ingreso de materia ni salida de esta, pero si hay transferencia de energía. Por ejemplo, si yo tengo un envase con un líquido caliente, y este envase lo agrego sobre un balde con agua fría, la cantidad de líquido que está dentro del envase va a ser la misma. Pero después de cierto tiempo, ¿qué va a suceder? Que el agua de lo que está de un caliente, dentro de la botella, después de cierto tiempo, el agua va a resultar a una temperatura igual a la del entorno, ¿no?, que vendría a ser el agua de enfriamiento. Entonces, hay transferencia de energía, pero no de materia. Es un sistema cerrado. Y el sistema aislado es un sistema donde no existe transferencia ni de materia ni de energía. Esos son los tres sistemas que tienen que conocerlo bien, jóvenes. Bien, en lo que respecta a la base de materia, sí hay una ecuación general de balance. Y la base de materia se basa en el principio de conservación de materia, en el principio de la OICIER. La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿no? Por ejemplo, si tengo un sistema para el cual se realiza un balance de masa, todo lo que ingresa va a ser igual a todo lo que sale, ¿no? Porque hay entradas, hay salidas. Esta es la ecuación general del balance, ¿no? La acumulación dentro de un sistema es igual a las entradas por las fronteras del sistema, menos la salida de fronteras del sistema, más la generación dentro del sistema, ni menos el consumo dentro del sistema. A nivel industrial se habla de generación cuando se tiene un proceso donde rechona la materia A y B para producir nuevos productos. Esos nuevos productos obviamente no se han alimentado, pero ¿qué está sucediendo? Se están generando. Entonces ahí se tiene que tener en cuenta este término en la ecuación. Y se consume, por ejemplo, en este caso, los reactantes, ¿no? ¿Por qué reacción? Eso también en clase les voy a explicar más a detalle con los ejercicios, ¿no? Bueno, acá se tiene un ejemplo general donde dicen, no, cada año llevan 50 mil personas a la ciudad. ¿Qué significa? Que están ingresando, ¿no es cierto? Vendrían a ser las entradas. Se van 75 mil. Si se van, vendrían a ser las salidas, porque recuerden que la ciudad vendría a ser el sistema. Y si se van de la ciudad, son las salidas. Nacen 22 mil. ¿Eso se refiere a qué? Se refiere a la generación. Y mueren 19 mil, que se refiere a los, bueno, en este caso, el consumo sería, ¿no? Entonces, al escribir un balance, se tiene que la acumulación es menos 22 mil personas por año. ¿Qué quiere decir? Que por año desaparecen, ¿no? 22 mil personas. Esa es la acumulación. Bien. Como término genérico, el balance de materia se puede referir a un balance de un sistema, ¿para qué? Para la masa total, el total de moles, la masa de un compuesto químico, la masa de una especie atómica, los moles de un compuesto químico o los moles de una especie atómica. Netamente, para la masa. Ya sea en gramos o también para los moles, pero no nos menciona volumen, ¿no? Entonces, por eso era la interrogante, ¿no? Porque el balance de materia no es al volumen. Es un interrogante muy interesante. Obviamente, espero su opinión de todos el día de clase, jóvenes. Bueno, ahora se habla de un estado estacionario. Un estado estacionario significa que la concentración con el tiempo no va a variar, o sea, va a ser constante. En ese caso, se tiene la ecuación general y en estado estacionario se cumple que no hay acumulación porque es constante y al ser constante el tiempo es, la diferencial, ¿no? con respecto al tiempo es cero. No hay acumulación. Para un proceso, para una operación unitaria no hay reacciones, por lo tanto, no hay generación y tampoco hay consumo. Por lo tanto, al simplificar la ecuación me queda que las entradas van a ser igual a las salidas. Entonces, esa es la ecuación reducida que se va a trabajar en esta sesión. Todo lo que ingresa va a ser igual a todo lo que sale, lo cual nos va a permitir hacer el balance para cada especie y para cada caso también. En el caso para los sistemas intermitentes o por lotes, el resultado del balance es similar a la ecuación anterior, excepto que en este caso, los términos de entrada y salida denotan cantidades iniciales y finales de sustancia valenciana. en vez de velocidades de flujo, claro, porque es un sistema cerrado, pero se alimenta acá una masa, reacciona y se tiene producto, ¿no? Por eso acá simplemente se considera en términos de entrada y salir. Cuando se refiere a un proceso semi-continuo o continuo, ahí sí se tiene que tener en cuenta el tiempo. Entonces, obviamente estos problemas o los balances de materia en procesos semi-continuos y continuos, obviamente implica ya el tiempo. Entonces, ahí se tiene que, se aplica cálculo de ingeniería, como integrales, por ejemplo. ¿Correcto? Pero este tema, como vuelvo a repetir, lo van a observar más a fondo en el siguiente sitio. Por ahora, ustedes están empezando a conocer este tema. Entonces, tienen que empezar por la parte básica, ¿no? La parte básica es en estado estacional. ¿Correcto? Bueno, este es un diagrama de bloques, por ejemplo. El diagrama de bloques representa un proceso, pero, como lo menciona el nombre, mediante bloques. Señalando las entradas, las salidas, ¿no? Que es lo que nos interesa. Pero el diagrama de flujo, el cual ustedes ahora pueden apreciar, obviamente también implica entradas y salidas. Pero, ¿cuál es la diferencia que te especifica el equipo que va a realizar cierta operación unitaria? Entonces, al observar el equipo, ya te da más información, ¿no? Porque obviamente tienes que conocer a qué condiciones funciona ese equipo. Entonces, no hay que confundir el diagrama de bloques con el diagrama de flujo. También se tiene en cuenta un procedimiento para hacer los cálculos de balance en materia. Primero, leer el problema y aclarar lo que se desea saber. Hago un dibujo del proceso. Rotule con símbolos cada flujo y las composiciones que correspondan. Indique todos los valores conocidos de composición y flujo de corrientes en el diagrama. Calcule las composiciones y flujos adicionales a partir de los datos dados. Escojo una base de cálculo, hago una lista de símbolos, escriba las ecuaciones correspondientes, resuelva las ecuaciones por los métodos matemáticos que le sea más fácil y verifica la respuesta. Bueno, en esta parte se han deducido algunos balances, ¿no? Por ejemplo, si tengo la operación de mezcla, obviamente hay una entrada en este caso dos entradas para formar o tener un producto. La corriente A, B y C vendría a ser los flujos totales y cada flujo tiene una composición. Por ejemplo, en este caso tengo X y Y. ¿Qué quiere decir? Que lo que ingresa acá está compuesto por dos especies, ¿no? Que puede ser de repente agua y azúcar, ¿no? Agua vendría a ser X y azúcar vendría a ser Y. Tienen dos componentes en flujo. Y por lo general en los problemas de balances la composición le suelen dar en porcentajes, ¿no? Le suelen dar en porcentajes para hacer el balance respectivo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en el cálculo es un balance total. Y el balance total en el equipo se refiere a los flujos, ¿no? Porque estos flujos son los que mandan, ya que son los flujos totales. Entonces, como se van a realizar los balances en estado estacionario, se tiene que tener en cuenta de acuerdo a la ecuación que se había deducido que las entradas es igual a las salidas. Por lo tanto, los flujos de entrada acá, ¿quiénes son? A y B. Entonces, la entrada será A más B y eso será igual a las salidas. ¿Y quién es la salida? C. Por lo tanto, mi balance total me quedará A más B igual a C. Luego, se tienen que realizar balances parciales. Y el balance parcial es para cada especie, ¿no? Acá tengo X en A, X en B y X en C. ¿Correcto? Pues, obviamente, la composición en cada flujo es diferente, ¿no? Pero si yo quiero balancear para la especie X, tengo que decir todo lo que ingresa de X más lo que ingresa de X en B va a ser igual al X que se produce en C. Pero para saber la cantidad total del componente X, recuerden que acá solo nos da un porcentaje o fracción, para saber el total tengo que multiplicar por el total. ¿Y quién es el total? El flujo. En este caso será A, en este caso será B y en este caso será C. Entonces, haciendo el balance parcial para la especie X, será la fracción de X en A por A más la fracción de X en B por B. Recuerden que es todo lo que ingresa y eso será igual a lo que sale, que será la composición de X en C por C. Y si quiero realizar el balance para la especie Y, será la fracción de Y en A por A más la fracción de Y en B por B y será igual a la fracción de Y en C por C. ¿Sí? Y de esa forma obviamente ya los problemas obviamente nos tienen que dar datos y simplemente lo que se tiene que hacer es un cálculo matemático. Sumar, restar, multiplicar, dividir, de repente un sistema de ecuaciones y se obtiene una respuesta. Luego por acá tienen en el caso de una operación de separación el mismo procedimiento jóvenes está deducida a las ecuaciones. Tienen también para evaporar una evaporación, balance de más en un evaporador. ¿Un evaporador en qué consiste? El ignorado, ¿no? Por eso en la corriente B simplemente ¿qué va a estar presente? A. Que vendría a ser la especie X, ¿no? Acá será agua en A, A en C y acá será agua. Obviamente ¿por qué en la corriente B no sale Y? Porque de repente Y es un sólido. Entonces el sólido no se evapora a la misma temperatura que el agua, ¿no? Obviamente necesita una temperatura mayor, pero lo que se busca en este equipo es concentrar ese sólido. Entonces simplemente se elimina el agua donde no va a haber presencia del sólido en B. ¿Correcto? Muy bien. Por eso en este caso al ser el balance, ¿no? Por ejemplo Y en B no se tiene y al ser el balance esto se hace cero porque no está presente. En una colonia de estilación ¿cómo se hace el balance también? En una colonia de estilación con reflujo en una etapa de secado y al final el balance de energía. Bueno, el balance de energía obviamente en un balance total de energía se toma en cuenta la transferencia de energía a través de los límites del sistema. Obviamente ciertos tipos de energía están asociados a la masa que fluye y la energía puede ser en forma de calor y en trabajo. Obviamente los tipos de energía que puede ver o que existe dentro de un proceso como energía cinética interna no la energía potencial. Es muy importante también acá se parte de una ecuación general también de balance de energía que es muy diferente a la ecuación general de balance de masa. Entonces lo importante acá es que los balances que se van a realizar en el proceso es muy importante tener en cuenta las tablas termodinámicas. Entonces en clase se va a hacer también hincapié a problemas referente al balance de energía. ¿Correcto? Muy bien. Bien jóvenes eso sería todo respecto a este punto tienen la deducción es todo hay que repasar en clase vamos a hacer bastantes ejercicios netamente aplicados a procesos. Recuerden que el desarrollo de cada tema es en base a casos prácticos más no teóricos casos reales balances dentro de un proceso productivo de X empresa. La actividad europea número 10 en conclusión es posible escribir dos tipos de balances los balances diferenciales y los integrales. Es preciso especificar un sistema y una frontera para cada problema que con la resolución de problemas ustedes van a poder observar van a poder notar esa diferencia. Los procesos de estado no estacionario implica acumulación los procesos de estado estacionario no. En un balance de materia las expresiones se deben convertir en símbolos matemáticos y los valores numéricos apropiados para cada problema específico. Tienen una asignación para casa jóvenes revísenlo es muy importante y la bibliografía. Estas dos fuentes se encuentran en la biblioteca de la institución. Bien, jóvenes, eso sería todo respecto a este tema es muy amplio pero ya tienen la base para la siguiente sesión. La siguiente sesión se hablará de destilación se tienen que hacer balances también pero obviamente acá ya tienen la base para la siguiente sesión. ¿Correcto? en caso de tener alguna duda o quieran hacer alguna pregunta no olviden escribir el correo. Muchas gracias jóvenes hasta pronto.